El Valle del Cauca ha estado en la mira internacional en el sector turismo. Muestra de esto es la posición número 8 que ha logrado en el top 10 que realiza Carson Wagon Lead, una importante compañía estadounidense. Creo que este informe lo que hace es respaldar todo el trabajo que hemos venido haciendo desde esta administración en cabeza de la señora gobernadora, Dilian Francisca Toro, que ha creído fuertemente en el turismo y por supuesto que el turismo de reuniones es muy importante para nuestra estrategia. El turismo de eventos genera una derrama económica muy importante para el departamento. Se calcula que un turista que viaja ya sea a un congreso, una conferencia o una rueda de negocios, entre otros, puede dejar un promedio de hasta cuatro veces más que un turista vacacional. Se habla de aproximadamente 320 hasta 360 dólares por día. Es una victoria gigante, estamos en el top 10 como número 8 como tendencias de turismo para el 2019 para realizar reuniones. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a primero seguirnos posicionando. Estar a nivel latinoamericano es un paso gigante porque nosotros creemos que nosotros todavía tenemos que posicionarnos nacionalmente, pero ya empezar a estar en un ranking de Carson Wagon Lead, que es una empresa, una de las más grandes del mundo, pues es una victoria gigante porque significa que ya en el mundo nos están oyendo. ¿Y esto por qué se da? Porque venimos trabajando en el buro, el buro ya tiene dos años, hemos trabajado fuertemente por posicionar el destino. El departamento cuenta con la infraestructura, accesibilidad y personal altamente capacitado para brindarle a los turistas la mejor experiencia.